Bienvenidos al canal Tejiendo con Viviana En el video de hoy les voy a mostrar como vamos a hacer las uniones de este granny para elaborar cualquier proyecto Si ustedes no han visto el video donde les muestro como realizar el granny acá arriba en la tarjeta les dejo el enlace al video y con las uniones que yo hice formé una mantita que es esta y a la cual le apliqué esta orilla que de igual manera aquí en el video les muestro como hacerla por si ustedes se quieren hacer una mantita pero como les digo con la unión que yo les voy a mostrar ustedes pueden elaborar cualquier otro proyecto en el canal ya tengo más puntadas para sabanitas estas de igual manera les pueden servir para una sabanita de bebé si les interesa cualquier otra puntada que es una puntada completa no son de uniones como en este caso bueno pues acá arriba en las tarjetas en esta lista de reproducción pueden encontrar las sabanitas junto con las orillas ya les he mostrado como tejer aquí en el canal y la medida de esta manta es de 120 centímetros por 140 centímetros yo más adelante les voy a ir mostrando como hice el gráfico pero uní 6 granis a lo ancho que esos miden 120 ya ahorita terminada con la orilla por hice 7 vueltas y mide 140 de lo alto entonces ya la medida esta es la que yo quise hacer ustedes como les digo la pueden hacer más chica más grande o cualquier otro proyecto el material que yo estuve utilizando fue estambre bebé yo lo consigo así suelto pero si ustedes lo consiguen con alguna etiqueta pueden utilizar bebé tam ese es al mismo grosor que el que yo utilicé y utilicé un gancho que es de acero este es del número 0 y es el que yo estuve utilizando la cantidad de estambre que me llevé no sé exactamente cuánta es ya que utilicé estambre que ya tenía de sabanitas anteriores y pues como me hacía falta compré más pero se van a llevar, se la van a hacer esta misma medida entre 600 a 1000 gramos que es un kilo y bueno, ustedes van a comprar la cantidad de tonos que deseen yo aquí utilicé 6 tonos y entre esos 6 tonos yo digo que me llevé aproximadamente ese kilo de estambre el día de hoy voy a comenzar a hacer las uniones para formar esta colchita pero antes les quiero comentar algo si ustedes ya quieren pasar a donde les muestro cómo hacer las uniones en la pantalla les dejo el minuto bueno, lo primero que les comento es que yo estaré utilizando 4 granis diferentes este es 1, diferentes en tonos 1, 2, 3 y 4 a un principio tenía 5 que era este otro, el amarillo pero me di cuenta de que la última vuelta estas dos son iguales entonces yo quería que cada vuelta fuera de un tono diferente tuve un error en este que en vez de que fuera el amarillo aquí tenía que ser el azul aquí y el amarillo iba a ir acá y así iban a quedar bien pero bueno, ya que me di cuenta esto los voy a dejar para hacer un almohadón o un cojín entonces trabajaré nada más con estos 4 yo hice un gráfico que ustedes lo pueden hacer con los tonos que ustedes quieran trabajar o si nada más quieren hacer un solo tono y de igual manera pueden hacer su gráfico de la medida que ustedes quieran pueden tomar la medida de su granny porque ya dependiendo de cómo tejan el material y gancho que utilizan les puede quedar de una medida pues diferente yo ya tenía un gráfico hecho con los 5 tonos de hilo pero al fallar aquí les dejo en todas maneras por si les quieren tomar una captura de pantalla este ocupaba 54 piezas y al final voy a ocupar nada más 42 que ya después hice este y el gráfico yo lo hice la unión de los tonos van a quedar en diagonal sería el tono 1 y después el tono número 2 irán 2 acá el tono número 3 irán así en forma diagonal los mismos tonos entonces acá lo volví a hacer pero había hecho una línea de más pero este es el que voy a estar haciendo ahorita ustedes ya deben de tener un gráfico hecho completamente ya deben de saber cómo va la última vuelta en mi caso yo comenzaré con este con esta combinación de tonos vamos a comenzar a unir de derecha a izquierda entonces comenzaremos con el tono número 2 después con el 1 4, 3, 2, 1 para la primera vuelta yo les mostraré cómo vamos a hacer una unión para primero nos vamos a ir por filas entonces les mostraré cómo vamos a hacer nada más la vuelta número 1 y la número 2 y de ahí ustedes se van a ir uniendo ya que es muy fácil teniendo un granillo hecho completamente vamos a unir el siguiente acá y después le vamos a ir así la filita de los que queramos unir ya después vamos a ir con la segunda vuelta que es la que les mostraré y les mostraré cómo vamos a unirlas el granillo de acá y el de acá y de ahí ya ustedes se van a ir uniendo este es el yo fui unamirándolos por esta de esta manera y también puse en cada número le puse el tono que este es el rosa fuerte este es el amarillo el azul y el rosita va a ir de esta manera acomodado es como yo lo estoy acomodando entonces la unión la vamos a hacer de esta manera el tono que yo voy a utilizar es el tono blanco de igual es tambre bebé entonces les voy a mostrar cómo lo vamos a estar haciendo vamos a comenzar yo trabajaré ahora con el tono amarillo el tono rosita fuerte ya lo tengo listo está tejido completamente entonces vamos a tomar el hilo y vamos a comenzar a trabajar en este abanico bueno vamos a unirnos yo lo hae de esta manera aquí subo con 3 cadenas hago 2 macizos 2 cadenas y en el mismo lugar 3 macizos 2 cadenas o 3 las que ustedes quieran poner y aquí vamos a hacer 3 macizos nos vamos a ir trabajando estos 3 macizos 2 cadenas hasta llegar a la otra esquina que acá vamos a trabajar un abanico bueno vamos a llegar allá para mostrarles cómo lo vamos a hacer ya llegué a la otra esquina tengo hechas 2 cadenas y aquí vamos a hacer 3 macizos y vamos a comenzar a hacer la unión hacia este otro granny vamos a unirnos de este lado todo este lado vamos a hacer la unión así que voy a comenzar por aquí tomo al lado revés y aquí me voy a unir de esta manera haciendo medio punto y me regreso a este que estoy trabajando donde haré 3 macizos una cadena me voy a este otro granny y en esta cadenita que hay aquí voy a hacer medio punto una cadena y me voy a venir hacia acá donde me toca hacer 3 macizos 1 2 3 una cadena me voy hacia acá en las siguientes cadenitas meto y hago medio punto 1 una cadena me voy hacia acá donde haré 3 macizos 1 2 3 una cadena me voy acá en la siguiente casita que es aquí y hago medio punto bueno así nos vamos a ir una cadena 3 macizos una cadena nos vamos a la casita acá y hacemos medio punto una cadena nos vamos a este huequito y hacemos 3 macizos una cadena nos vamos a esta casita hacemos medio punto una cadena nos vamos acá y hacemos 3 macizos una cadena nos vamos a esta casita y hacemos medio punto una cadena y nos vamos a esta y nos vamos a esta parte que es la esquina vamos a hacer 3 macizos sin ninguna cadenita nos vamos a esta otra esquina nos unimos con un medio punto nos regresamos acá a hacer los 3 macizos y aquí ya terminaríamos de hacer la unión ahora nos vamos a ir haciendo 2 cadenas y 3 macizos pero antes vamos a ver si si nos quedó bien la unión y acá vamos a trabajar ya normalmente porque nada más esta es la unión que nos toca hacer y aquí ya nos quedó ya una vez que terminemos y la planchemos ya quedará mucho mucho mejor vean esta es la unión que debemos de tener y así vamos a unir la cantidad de granis que queramos del ancho de la colchita en mi caso uniré 6 entonces vamos a terminar aquí con normalmente cortamos la hebra comenzamos a trabajar con otro granny igual de esta manera trabajamos acá empezamos a unir esta parte y así lo vamos a hacer hasta tener los que queramos de ancho bueno los voy a hacer yo y ya vuelvo para mostrarles como vamos a unir la segunda fila si les quedó alguna duda pueden regresar el video y ver como hicimos esta unión bueno pues dejen termino ya terminé ya terminé de hacer las uniones esta 1 2 3 4 5 y 6 ahora voy a empezar a hacer la unión de la segunda fila para lo cual ocuparía este granny azul y el rosita acá está en el gráfico miren segunda fila ocupo 3 y 2 azul y rosa fuerte bueno vamos a les voy a enseñar a hacer estas uniones y a partir de aquí ustedes van a hacer la tercera cuarta y las que tengan que hacer hacia lo ancho y después como unimos esta segunda fila van a unir la tercera la cuarta y las que vayan a hacer vamos a voy a ya adelantarles voy a hacer el abanico voy a empezar aquí voy a trabajar esta parte y nos vemos acá bueno nos vemos vamos a hacer si nos vemos acá para decirles como vamos a hacer el abanico y después vamos a trabajar normal hasta llegar acá ya que la unión ahora será aquí entonces trabajo esta parte nos vemos aquí para decirles como vamos a hacer aquí la esquina y ya vuelvo ya llegué acá donde les comenté tengo hechas dos cadenas y aquí vamos a hacer el abanico que son tres macizos dos cadenas y en el mismo lugar tres macizos dos cadenas nos pasamos acá y hacemos tres macizos dos cadenas nos pasamos acá y hacemos tres macizos y así nos vamos a ir trabajaremos tres macizos acá aquí acá acá trabajamos la mitad del abanico nada más pues dejen avanzo estoy aquí acomodando como les voy a mostrar la unión la puse aquí al lado revés para que puedan apreciar mejor aquí ya terminé así es como será la unión entonces aquí estoy donde hice tres macizos voy a tomar este abanico hacia el lado revés y voy a meter haciendo medio punto tomo la azada ahora me vengo a trabajar tres macizos de acá uno dos tres hago una cadena me voy a la primer casita que es esta y hago medio punto una cadena me vengo acá aquí voy a aprovechar para esconder la colita del hilo y hago tres macizos una cadena medio punto en la casita una cadena nos venimos a trabajar acá tres macizos una cadena nos venimos a la siguiente casita una cadena tres macizos una cadena nos vamos a la siguiente casita hacemos medio punto una cadena y venimos a trabajar acá tres macizos una cadena nos venimos acá hacemos medio punto una cadena trabajamos tres macizos uno dos y tres una cadena nos vamos a la última casita hacemos medio punto una cadena y aquí vamos a comenzar a trabajar los tres macizos esta ya en la esquina una cadena o ni una cadena es ni una cadena aquí y aquí ya tenemos dos uniones en medio de estas dos uniones vamos a hacer medio punto y vamos a trabajar tres macizos aquí uno dos y tres dejen les muestro la unión para que vean como quedó esta es la unión que realizamos y aquí acá y acá vamos a trabajar normal como lo hicimos en estos otros lados tres macizos dos cadenas y así hasta terminar bueno pues voy a terminar y voy a avanzar en el otro este irá de esta manera entonces voy a comenzar a trabajar de aquí y nada más era este lado porque ahora vamos a hacer dos uniones lo que sería este y este entonces nada más trabajar esta parte ya estoy ya estoy acá lista termine esta parte aquí estoy en los tres macizos entonces vamos a comenzar a hacer la unión aquí de esta parte entonces tomándola así al lado revés en este abanico nos vamos a unir haciendo un medio punto después nos vamos a venir hacia acá a hacer tres macizos uno dos tres una cadena nos vamos a la primer casita y hacemos medio punto una cadena nos venimos acá y aquí hacemos tres macizos uno no se quiera hacer este segundo dos y tres una cadena nos pasamos a la casita y hacemos medio punto una cadena nos venimos acá y hacemos tres macizos una cadena medio punto una cadena y vamos a hacer tres macizos una cadena y acá hacemos medio punto una cadena nos venimos acá y vamos a hacer tres macizos una cadena nos vamos a la casita medio punto una cadena vamos a trabajar los últimos tres macizos como pueden ver es muy repetitivo y es muy fácil de hacer esta unión una cadena nos vamos a la última casita medio punto una cadena y vamos a venir a trabajar el abanico que son tres macizos y vamos a hacer una cadena y ahora ya hay tres uniones en medio de estas uniones vamos a hacer medio punto y de nuevo tres macizos aquí uno dos y tres como la unión sigue vamos a hacer una cadena nos toca este motivo entonces en esta cadenita en esta casita hacemos medio punto una cadena y voy a aprovechar a esconder esta colita y vamos a hacer tres macizos una cadena siguiente casita medio punto una cadena tres macizos una cadena medio punto en la casita una cadena y vamos a trabajar tres macizos una cadena medio punto una cadena tres macizos aquí uno dos y tres una cadena medio punto una cadena tres macizos medio punto una cadena hice una cadena medio punto en la casita una cadena y vamos a trabajar ya la esquina que son tres macizos y aquí hay nada más dos uniones en medio de estas dos uniones vamos a hacer medio punto ni una cadena y aquí mismo tres macizos y a partir de aquí haríamos las dos cadenas tres macizos y terminamos de unir bueno dejen termino para decirles como como es que yo estoy terminando les voy a mostrar como estoy terminando tengo hechas dos cadenas en la tercera cadena donde iniciamos nos unimos haciendo un punto deslizado hacemos una cadenita corto la hebra y aprieto y así es como estoy terminando en cada uno de los que voy terminando bueno dejen les muestro como va así es como nos quedó esta unión y bueno vamos a seguir uniendo otro hacia acá que será unido de esta misma manera porque ya vamos a unir dos lados y así lo vamos a hacer en esta segunda línea para la tercera línea pues vamos a unir de esta manera primero uniremos nada más aquí y ya los siguientes irán unidos así bueno cualquier duda que tengan pueden regresar al video yo creo ya no es necesario mostrarle más porque es lo mismo repetir y repetir entonces voy a volver ya cuando tenga todos unidos para mostrarles como le voy a hacer la orilla bueno pues vamos a terminar ya terminé de unir todos los grannis ya quedó aquí lista la sabanita nada más ahora lo que voy a hacer es una orilla o puntilla para eso igual voy a utilizar hilo blanco de estambre bebé y vamos a comenzar a trabajar por cualquiera de las esquinas yo aquí voy a comenzar en esta y va a ser muy facilito lo que vamos a estar haciendo vamos a iniciar aquí en el abanico haciendo tres cadenas para subir y dos macizos en el mismo lugar dos cadenas y tres macizos uno dos y tres y a partir de aquí dos cadenas tres macizos en las cadentes de la parte de abajo van dos y tres dos macizos dos cadenas tres macizos dos cadenas y tres macizos si ustedes quieren ponerle más cadena lo pueden hacer yo nada más le pondré dos y haré tres macizos aquí ya casi voy a terminar este granny solo les quiero mostrar como es que los voy a ir poniendo este sería el granny completo y ahorita lo voy a decir en la unión en la unión de un granny hacia el otro dos cadenas tres macizos dos cadenas y aquí voy a poner voy a hacer voy a hacer un macizo aquí vamos a ver como nos queda de esta manera un macizo en esta cadenita un macizo aquí entre la unión de abanico y abanico y un macizo en este otro espacio así es como los voy a poner dos cadenas y nos pasamos hasta acá a hacer los tres macizos y a partir de aquí pues nos vamos a ir trabajando así y nada más lo que les quería mostrar era estas uniones así las voy a ir haciendo yo ya ustedes ven como les queda mejor entonces pues vamos a terminar esto lo vamos a hacer todo alrededor de la sabanita y nos vamos a ver antes de cerrar también lo que voy a ir haciendo es ir cortándole las colitas de los hilos del granny que estas colitas ya están escondidas nada más voy a cortarlas así yo mientras iba tejiendo iba cambiando esta la voy a esconder mejor junto con estas blancas de acá estas dos las voy a dejar para la última pero todas estas que las fui escondiendo a la hora que fui escondiendo la colita a la hora de ir cambiando de tono que iba a ser el siguiente tono encima las traté de ir escondiendo para que esto fuera más fácil a la hora de cortar los hilos lo podían ir haciendo desde un principio yo lo dejé a la última ahí y ya esta las blancas esta otra las voy a ir escondiendo un poquito mejor y vean para que el granny y nuestra sabanita o colchita quede mucho mejor entonces dejen corto y también voy a ir cortándole de ratitos y trabajando esta la orilla en la vuelta para cerrarla tengo las dos cadenitas y en la tercera cadena donde inicié nos vamos a unir haciendo un punto deslizado ahora si ustedes quieren pueden trabajar las vueltas que ustedes quieran yo nada más hice esta nada más voy a hacer esta entonces para empezar la última vuelta esta va a ser la última vuelta si ustedes van a hacer cuatro de estas por la última nos vamos a deslizar en el centro del abanico haciendo así puntos deslizados estando aquí vamos a hacer tres cadenas y vamos a hacer dos macizos para tener igual tres pero ahora nada más vamos a hacer una cadena y en el mismo lugar tres macizos vamos a hacer nada más una vamos a hacer las dos cadenas y nos vamos a hacer un medio punto por aquí y de aquí vamos a hacer dos cadenas y vamos a trabajar dos macizos más uno y dos y de aquí nos vamos a hacer medio punto en estas otras cadenitas y de igual manera dos cadenas y en el mismo lugar dos macizos y nos pasamos a hacer medio punto en las cadenitas este punto se llama petatillo les muestro una vez más dos cadenas dos macizos y nos unimos en estas cadenitas haciendo medio punto y pues así nos vamos a ir trabajando esta vuelta a la hora de llegar a la otra esquina ahorita que lleguen nos vemos para mostrarles cómo la van a hacer aquí ya llegué a la esquina pero antes quiero comentarles que en vez de dos macizos nada más quise poner tres para que quedaran más bonitas estas conchitas así es como me gustaron más con las dos cadenas y tres macizos bueno aquí para hacer la otra esquina tengo hechos dos macizos y el tercero lo vamos a hacer más pequeñito vamos a tomar la asada sacamos una y sacamos dos veces nada más de aquí vamos a hacer dos cadenas y nos vamos a ir a trabajar el abanico que son tres macizos una cadena y tres macizos dos cadenas y de aquí vamos a hacer medio punto y vamos a trabajar dos macizos dos cadenas y en vez de dos macizos voy a hacer tres me gustó como quedó más el punto pero ustedes lo pueden hacer de la manera que más les guste y así es como nos quedaría la esquina bueno pues vamos a hacer cada una de las esquinas de esta manera y nos vemos para cerrar la vuelta bueno pues ya voy a cerrar la vuelta aquí ya nada más me falta hacer el último motivo de estos entonces me voy a unir aquí haciendo medio punto hago dos cadenas voy a hacer dos macizos normales y el último pues lo voy a hacer un poquito más pequeñito que puede ser así o nada más un medio punto con lazada y de aquí voy a hacer dos cadenas en la tercera cadena donde iniciamos nos unimos haciendo un punto deslizado hacemos una cadenita de más vamos a tomar las tijeras cortamos la hebra y ya nada más nos quedaría esconderla pues ya terminé de esconder la hebra ya corté cada uno de los hilitos de cada uno de los cuadros y este es el resultado así es como ha quedado y esta mantita la podemos utilizar también para cubrir el cuerpo ahora que está haciendo frío y yo la estaré usando de esta manera ya quedado lista esta mantita espero que les haya gustado al igual que a mí si es así le pueden dar me gusta comentar que tal les pareció pueden compartir este video si son nuevos en el canal no olviden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de cuando subamos un nuevo video en este canal si hacen el granny la mantita o cualquier otro proyecto con el granny me pueden compartir la imagen al correo electrónico o al grupo en facebook que les estaré dejando en la pantalla nos vemos en el próximo video aquí los espero hasta luego un próximo video ¡Gracias!